Buah, esta herramienta me parece súper increíble. A ver, si os habéis grabado un vídeo, por ejemplo, este que estoy grabando yo, pero el fondo no me gusta y solo quiero salir yo y el fondo que sea transparente, para luego ponerle una imagen o así como que estoy en la playa, pues es muy sencillo. Vamos y te lo explico. Mirad, mirad, este es el vídeo original, ¿vale? Le doy a play. Nunca os ha pasado. Y este, atención, es una vez puesto el background. Eso sí, gratuitamente solo puedes crear un GIF, ¿vale? Este no tiene sonido. Para ponerle fondo y que siga siendo vídeo con la voz y todo, hay que pagar. Vamos a Google y ponemos un screen. Le damos y el primero, un screen.com. Vamos aquí y simplemente aquí en el botón azul nos dice subir clip. Subimos el clip, que a veces es este, el que os he comentado antes y esperamos a que cargue. Una vez que cargue, pues vamos a tener este resultado ya. Le podemos poner aquí los fondos que queremos. Como veis aquí, todo chulo queda. Y lo dicho, solo se puede conseguir un GIF. Si es de pago, tenemos que venir aquí y aquí ya nos deja descargar el vídeo con el fondo quitado. Y si os registráis ahora, os dan algunos créditos gratuitos para poder probarlo. Todavía, como está en beta, no han puesto precio. Pero, me parece una muy buena herramienta para quitar el fondo o crear GIF simplemente. Así que, espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima. Adiós.